En este video te daré la fecha exacta de estreno de la Reina del Sur 3 Hey, hola que tal amigos, bienvenidos una vez más como siempre a este su canal El día de hoy te tenemos en primicia la fecha exacta de estreno de la Reina del Sur 3 Hace algunos días la página oficial de la Reina del Sur en Instagram nos ha hecho saber que la Reina del Sur se estrenará en octubre Pero no nos han dado el día ni la hora exacta en que se estrenará la Reina del Sur 3 Aquí te la tenemos en este video, ya que esta fecha nos la ha proporcionado una persona la cual trabaja directamente con Telemundo Antes de darte la fecha exacta de estreno de la Reina del Sur 3, quiero invitarte a que te suscribas a este canal Que actives la campana de notificaciones y que compartas este video Ya que aquí se comparte información muy importante acerca de tus series y novelas favoritas Hace algunas horas tuvimos una llamada con un amigo el cual trabaja directamente con Telemundo El cual nos ha proporcionado esta valiosa información La fecha exacta de estreno de la Reina del Sur 3 será el día 17 de octubre a las 19 centros Así que debes estar muy pendiente amigos, el día 17 a las 19 centros será el gran estreno de la Reina del Sur 19 centros hora de Miami, ya ahí debes acoplarlo según a tu zona horaria Así que si no te has suscrito a este canal quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas la Reina del Sur 3 Y todos sus avances Chao amigos, se les quiere mucho como siempre y ya saben que nos vemos en un próximo video Bye, no se te olvide compartir No, no se te olvide compartir ¡Gracias!